Welcome to Esto Es Plena Como vi que esto tiene como una continuación Vamos a darle a esa también Esta se llama Líbrame Acá abajito dejamos siempre el Instagram de Esto Es Plena En la descripción del video le dejamos el enlace al canal De donde descargamos la canción Para que puedan pasarse por allá a ver el contenido También le dejamos el email de contacto Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Por si ven lo que hacemos y quieren cooperar con nosotros A seguir creciendo y brindándoles más y mejor contenido Se les agradece sus contribuciones Recuerden que todos sus aportes se usan aquí Para el mejoramiento del canal Gracias a todos nuestros contribuyentes a través del tiempo Mi hermanito Manny Gómez Saludos a todos Mi Dominican community Se les quiere de gratis Vámonos para allá de una vez que tenemos que irnos ahorita Venid a mi Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Pensaba que esto iba a ser como una continuidad De la otra donde decía Que venían por él Que de repente se iba a escapar Una de nada Si tú me entiendes Pero como que esto es otro tema Ya estoy cansado De tanto camino trazado De las veces que he fallado Y que la vida me ha golpeado He pensado Que ya tú no caminas Pero yo quiero saber De las veces que no caminas a mi lado Sabe que al final del día Eso me tiene preocupado Porque sé que me he alejado De tu camino sagrado Por la rebeldía Desobediencia Vivo en el pecado Pero tú puedes limpiarme Estoy aquí arrepentido Quiero volver a tus brazos Donde la paz ha nacido Has venido a la criatura Y mis errores al olvido Saca aquel rencor de mí Ese que tanto me ha dolido Palabreo Está escupiendo bro Está escupiendo He's spitting that fire right now Y está hablando Con propiedad Está hablando con peso Mano Está hablando así como Que tú sientes Todo lo que estás diciendo You know what I mean Y al final del día También como que le está metiendo Como que un poquito de No sé si emoción No sé si como que De feeling o sentimiento Pero veo que A través de las barras Como que va cambiando un poco Como que el tempo No sé Hay algo ahí bro No sé si es que va a ir De su vida Ok lo que Hazme nueva criatura Y mis errores al olvido Saca aquel rencor de mí Ese que tanto me ha dolido Lléname de tu presencia Con tu sangre cúbreme Si me vuelvo a desenfocar Toma mi mano y guíame Libértame Hoy quiero volver a tu paisaje Ser parte de tu reino Un portavoz de tu mensaje Que no ha de preocupar Si voy de trapos o de traje En el reino de los cielos No hará falta equipaje Ha pasado Sweet Sweet Again Oye Ser parte de tu reino Un portavoz de tu mensaje Que no ha de preocupar Si voy de trapos o de traje En el reino de los cielos No hará falta equipaje Ha pasado mucho tiempo Y sigo buscando un lugar Donde pueda ser feliz Sin tener que aparentar Donde se pueda notar Donde pueda ser feliz Sin tener que aparentar ¿Qué más tú quieres, bro? ¿Qué más te puedo decir? Más nada Yo estoy buscando lo mismo Así mismo, bro Sin tener que aparentar Eso es lo que se quiere, bro Mucho tiempo Y sigo buscando un lugar Donde pueda ser feliz Sin tener que aparentar Donde se pueda notar La paz dentro de mi ser Si tu camino es locura Estoy dispuesto a enloquecer No quiero ser Ni hacer Nada que te desagrade Quiero alabar tu nombre Y que mi gozo no se acabe Nada que impida Alabar tu nombre Mi despertar Estoy cansado de lo mismo Padre, quiero cambiar Ay, ayúdame All right Que no puedo más Con la carga que llevo El tempo aquí Un poquito más Ven y líbrame Líbrame De la muerte Y su maldito juego Utilízame Como tú quieras Por eso me entrego Pensando en mí Soy un esclavo del ego Estoy en vibra ahora mismo Estoy en vibra Estoy en vibra, loco Yo no quiero que nadie me digan Ahora mismo Esto está Hot Mano Esto está hot Yo Está hot Mensaje, loco Muerte y su maldito juego Utilízame Como tú quieras Por eso me entrego Pensando en mí Soy un esclavo del ego Lo que la llama Me queme con fuego Líbrame Oh, líbrame Oh, líbrame Mano, me voy bien hoy Hoy sí Cerramos pretty Lo que la llama Me queme con fuego Líbrame Oh, líbrame Oh, líbrame Oh, líbrame Lo que la llama Me queme con fuego Por más que me afan Por más que me afane Busco si no te siento Con todos mis errores Confieso que me arrepiento Dame la longitud Con la actitud Donde tú mora No tengo la altitud Ni la actitud Con que se adora Eres lo contrario Yo sé que tú Yo sé que tú Te acopiando A la ampula 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 Tú sabes cómo Santo, dame fuerza Para borrar de mi rostro Este llanto Eres lo que necesito En esta mi odisea Yo bajiré Contigo la sequía No se pasea No sé por qué estoy de pie Si la vida golpea Sé que no me dejas solo Porque conmigo pelea Queridos hermanos Hoy somos invitados A que nosotros Aprendamos No solamente a descansar Sino a darme sentido nuevo A nuestra vida Cuál es suave bro Cuál es suave Cuál es suave Cuál es suave Que estoy emocionado No sé El mensaje La vaina Está nítido bro Hasta que llena No sé tú No sé tú tampoco Pero yo aquí estoy full bro Estoy full Estoy lleno Tú sabes cómo Estoy lleno bro Hoy fue un buen día Y esto yo creo que le pone La cereza al fucking pastel Esto fue un buen día bro Por esto el señor Jesús Nos dice Vengan a mí Todos los que están fatigados Y agobiados por la carne Ayúdame Ayúdame Que no puedo más Con la carga que llevo Ven y líbrame Librame De la muerte Y su maldito juego Utilízame Como tú quieras Por eso me entrego Pensando en mí Fui un esclavo del ego Lo que la llama Me queme con fuego Librame 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 Oh, que la llama Me queme con fuego Librame Librame Oh, que la llama Me queme con fuego Bueno mi gente Como le digo Estamos en vibra loco Disculpe A veces que uno necesita esta vaina Gracias A veces que Tu no buscas el mensaje El mensaje te encuentra Cuando tu lo necesitas Hoy fue un buen día Hoy fue un buen día Mi gente Esto se va así mismo Porque Aquí lo mantenemos real Aquí lo mantenemos real Así que Gracias Por pasarse por acá Espero que la hayan disfrutado Que la estén pasando bien Vibra positiva Buena energía para todos ustedes Hoy fue un buen día Un buen día Gracias Que estén muy bien Ya saben que si Saben algo que yo no sé Vieron algo que yo no vi Comenten Compartan Suscríbanse Si andan por la calle Cuídense Se la quiere Se la quiere Gratis Loco Bless Casa En Panameño Le decimos Shantin A las mujeres De cariño Mami Y al night Tren BOMB 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 Gracias.